Es Diego Hernández de Jibes, tengo 38 años, soy originario de Coatzacoalcos de la Cruz. Mi vida de adicciones empieza a la edad de 11, 12 años. Yo tomo la decisión de salirme de mi casa. Radicábamos en el estado de Tabasco para ese tiempo. Yo tomo la decisión de salirme de mi lugar y me vengo al estado de Nuevo, a la edad de 12, casi 13 años. Llevo aquí en Nuevo León, duró alrededor de casi 3 años, 2 años, perdón, aquí en Nuevo León. Estuve consumiendo la aerolínea alrededor de casi 10 meses, el cual me consumo cada vez más. A la edad de 17 años se me da la oportunidad de poderme ir a Estados Unidos. Incluso a Estados Unidos, llego a Phoenix, Arizona, allí estoy alrededor de casi 15 días en Phoenix, Arizona. Mis familiares me esperaban en Norte de Carolina. Llego a Norte de Carolina y empiezo a trabajar, me dedicaba a trabajar como toda persona que se va, como un sueño americano. Empiezo a vender droga, empiezo a vender droga, empiezo a entrar y a salir del condado de las pensiones de Estados Unidos. Me detienen por venta de droga, el cual luego me dan la oportunidad de las personas con las que yo laboraba, me pagan una cierta cantidad para que yo pueda salir del penal de Estados Unidos. Salgo, pero sigo vendiendo droga, no entiendo que tenía que ser un cambio de mi vida. Aquí donde estamos en iglesia es que hemos visto un cambio en ti, pero todo fue por Dios. Entonces yo quiero que tú me cuentes un poquito quién era Diego Hernández antes de ser tocado por Dios. Diego Hernández era una persona que nunca quiso ser una persona desobediente. Soy el menor de seis hermanos, siempre quise encajar en una sociedad, ya sea para... Porque para ahora no me lo olviden, señor, pues tengo figura materna y figura materna. Pero hubo esa falta de atención, querer consumir, querer ponerme, como hoy se dice, a la moda. En cuáles empecé a meter actos delictivos a la edad de casi 33 años y me da la oportunidad de poder regresar aquí a México. Y empiezo a dirigir con células de cárteles. Hoy en día son muy comunes aquí en el Estado de México. Empiezo a dirigir, empiezo a dar la oportunidad de poder trabajar en Uber. Y empecé a conocer a ese tipo de personas, empezamos a hacer robos a mano armada. Y luego se me da la oportunidad de poder trabajar para musicales, el cual se me tomaron a mí como tupe. Yo tomo la decisión de salirme de ahí, de poder llegar a este centro, a esta casa de rescate. En la cual, la verdad, yo no quería nada con el Señor, estaba como que muy resentido de todo lo mío. Y se me la propiedió a llegar a este lugar y empiezo a tener ese encuentro real con el Señor Jesucristo. Empiezo a entender y comprender que Él es el camino, la verdad y la vida. Que fuera de irnos soldado. Que hoy en día estoy de pie porque grandes son sus maravillas y grandes son sus misericordios. Le ha tenido mucha misericordia de mí, el cuidado de mí durante casi, pues hoy tengo la edad de 58 años. Pero vamos a creer el Señor. ¿Quién es Diego Hernández después de que conoció al Señor? Después de haberlo visto, cara a cara. Mira, puedo decir que soy una persona muy humilde y noble. Lo duro fue cuando sabía que ya no tenía nada de él. Mira, yo quiero basarme a un texto bíblico de Job. Decía, antes de oídos que oía, más ahora mis ojos se pueden ver. Igual sé que tenemos un Dios que nos habla, que nos habla, que nos escucha incluso en momentos de aflicción, en momentos de tristeza, de soledad, de amargura. Porque ese fue el Diego que llegó destrozado a este lugar. Que no hay nada mejor que vivir en la experiencia del Espíritu Santo. Gracias. Gracias.